Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis bienvenidos un día más al canal hoy va a ser un vídeo cortito porque la verdad es que me he enredado y se me ha olvidado un poco lo de subir el vídeo de hoy pero bueno, tenemos una eclosión de un huevito de 7 km tenemos también cosillas que contaros así que en lo que voy a casa pues os cuento un poquillo el contenido que quiero subir para el canal principalmente me gustaría subir Pokémon GO pero también hay otras aplicaciones que me están llamando mucho la atención que las estoy buscando por el market, por la tienda de Android y bueno, vamos a ir subiendo juegos aleatorios un poquito así para ir testeándolos y para probarlos y espero que os gusten los vídeos estoy subiendo una rampa por eso me escucháis así un poquito en sobrealiento pero quería subir este vídeo rápido para explicaros eso que mañana sin duda tendréis el siguiente vídeo un vídeo más largo y completo y espero que estéis pasando unas buenas fiestas aquí en Valladolid son fiestas a ver qué de qué PC nos ha tocado no está nada mal vale, tenemos aquí un montón de bichos que me está sonando la la Poké Ball tenemos conectada la Poké Ball ahí arriba y y sería mítico que ese Magikarp fuera Shiny me he quedado ya sin bolas así que tengo que pillarlo a mano no es Shiny pues nada chicos aquí me despido lo dejamos espero que os vaya muy bien todo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao